Chacalo lo descubrimos, mis dos hermanas y yo, en los setentas, al final de los setentas, 1978-79, y justamente era buscando un lugar para instalarnos fuera de la Ciudad de México. Entonces nos limitamos a decir de Nayarit, sur de Nayarit, norte de Jalisco, y recorriendo y recorriendo dimos con el puerto de Chacala, nos enamoramos de él y decidimos fincar, por decir algo así, nuestra vida aquí en Chacala. Era aventura de juventud, eran ganas de participar, de trabajar con la comunidad, de crear un lugar de hospedaje y realmente nos compramos un camión, un camión viejito, 1956 de escuela, que se llamaba El Quinto Sol, y nos trepamos dos o tres en el camión y nos vinimos ya, habíamos comprado un pedazo de terreno aquí, y nos vinimos, pues ahora sí que a hacer adobes mientras descansábamos, a hacer las primeras cabañas, techo de palma, abajareque, con técnicas ancestrales, tradicionales de construcción, y así creamos los primeros seis, ocho cuartos, y con el tiempo, bueno, fuimos creciendo, se crearon dos negocios, Mar de Jade por un lado, que es muy próspero y muy bonito, y hacen retiros de meditación, y Majagua más pequeño de seis habitaciones, que es del que yo me ocupo ahora. Desde que yo llegué, a mí me interesó la vida comunitaria, porque yo creo que no hay llaneros solitarios, no hay cambios sociales que lo logra un héroe ni nadie. La verdad que muchos sufrimientos evitarían con invertirle al empleo. Mucha mujer que su esposo se ha ido al norte, a muchos jóvenes que aspiran nada más irse, que el dólar vale mucho más que el peso, tienen 17, 18, no acaban la prepa, no acaban ni la secundaria, y están con la idea de ir al norte, y si no logran ir al norte, están desesperados por ganar dinero rápido, y tú ya sabes en qué problema ese tipo de deseo, de ese tipo de codicia desesperada, y lleva a los muchachos a entrar a un nivel muy bajo de existencia. Y te digo con mucho orgullo que los empleados que tenemos son muy familia, hay como en total como 50 entre varios proyectos y aquí. Entonces a través de los años, conforme el lugar creció, y tenemos gente que tiene 15 años aquí, bueno, la primera camada de la gente, la playa era mucho más anártica, ahorita ya la gente busca más estabilidad, está creciendo, hay más inversión americana del otro lado. Pero nuestros empleados, por ejemplo, termina la temporada y las mujeres saben hacer carpintería, barnizar, tapizar, mermeladas, todo lo que podemos consumir, lo que ves en este cuarto, casi todo está hecho aquí, desde la tapicería, los muebles, las mermeladas, todo lo hacemos aquí, reciclamos colchas y las hacemos cojines, y la idea de este lugar es realmente tener la autosuficiencia y que la gente que colabora aquí tenga una estabilidad de vida con un ingreso. Y también tenemos una caja de ahorro sin intereses para que no estén pidiendo prestado a los bancos, que son intereses usureros, entonces nunca salen de pagar el interés, también hay dinero, todo el mundo tiene sus beneficios. Y la idea es, más que nada, si construimos internamente un grupo de gente sólida, contenta, pues el que llega aquí comparte de eso. Es por añadiduría, lo ve, lo sienten, no sienten esa actitud institucional de que esto es mi trabajo y yo no es mi esfuerzo. Aquí cualquiera cambia de puestos en un momento si falta alguien, los muchachos ayudan a atender camas de mantenimiento y las cocineras van y lavan copa. Hay una amistad de apoyarse mutuamente, entonces eso es creo el tesoro mayor de aquí, el factor humano que se rige más por ser bondadoso, por no fijarse en el defecto del otro. Y muchos de los empleados aquí tienen la opción de entrar gratuitamente sin perder el sueldo a los retiros, que son de llegar a conocerse uno mejor, hacerse uno mejor amigo de uno mismo para poder tratar a la gente de esa manera. porque si no eres tu mejor amigo, entonces ¿cómo tratas a los demás? Te surge naturalmente tanta gratitud por estar aquí.